El hombre vio una yararacuzú que, arrollada sobre sí misma, esperaba otro ataque. Echó una veloz ojeada a su pie, donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente y sacó el machete de la cintura. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho. Llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Dorotea, dame caña. Te pedí caña, no agua. Dame caña. ¡Eres caña, Paulino! No, me diste agua. Quiero caña, te digo. La mujer corrió otra vez, volviendo con la dama Juana. Bueno, esto se pone feo. El hombre comenzó a paliar hasta el centro del Paraná. Allí la corriente del río, que en las inmediaciones del Iguazú cobre seis millas, lo llevaría antes de cinco horas hasta Curuncucurú. El hombre pensó que no podría jamás llegar el suelo a Tacurucucú y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. ¡Alves! ¡Compadre Alves! ¡No me niegues este favor! El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa olla, cuyas paredes, altas de cien metros, encajonan un hebronento reír. Desde las orillas borreadas del negro a bloques de basalto, asciende el bosque, negro también. Adelante, a los costados, detrás, la eterna amoreza lúgubre, en cuyo fondo el río remolinado se precipita en incesantes borbullones de agua rombosa. El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. ¡Suscríbete al canal! El hombre calculó que antes de tres horas estaría en Takurukukú. ¿Viviría aún su compadre Gaon en Takurukukú? ¿Acaso hubiera también a su ex patrón, Mr. Dugard, y el recibidor del obraje? El hombre pensaba en el tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón. ¿Tres años? Tal vez no, no tanto. ¿Dos años y nueve meses? ¿Acaso? ¿Ocho meses y medio? Eso sí, seguramente. Al recibidor de maderas de Mr. Dugard, Lorenzo Cubilla, lo había conocido en Puerto Esperanza un viernes santo. ¿Viernes? ¿Sí? ¿O jueves? ¡Víjad! 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 Gracias.